Es momento de comenzar a repasar los temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta mañana en Visión 7. El primero tiene que ver con una denuncia de uno de los directores de RTA, Radio y Televisión Argentina. Estamos hablando de Alberto Cantero, quien denunció un atropello institucional ocurrido en la provincia de Córdoba. Donde el gobernador José Manuel de la Sota clausuró con ayuda de la fuerza de la policía de la provincia la antena transmisora de la televisión en Río Cuarto. Lo hizo sin que mediara ningún aviso previo ni intimación alguna. Aseguró el directivo, quien detalló que con la medida se dejó sin televisión abierta a más de 250.000 personas. En un ratito vamos a hablar de esta situación que se dio en las últimas horas en la provincia de Córdoba, al clarusurar sin justificativos una antena de la televisión digital.